Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a The Age Space, capítulo 13 Ya no sé qué capítulo es en teoría sobre la serie en general, lo del Let's Play, pero será 12, 13 también, podría ser, la verdad no tengo ni idea Así que chavales, continuamos, en el anterior episodio, si no lo habéis visto, recomendado 100%, pero más o menos Puedo hacer un pequeño resumen, nuestra compañera Saido, ¿vale? Nuestra compañera le han arrancado un ojo Hemos matado a nuestro compañero Joss, si no me recuerdo mal que se llama así Y bueno, nuestra compañera la hemos montado en una base y la hemos, por así decirlo, la hemos mandado nosotros fuera de aquí, ¿vale? Para mantenerla salada, así que nosotros vamos por la efigie, como siempre, queremos reventar esa efigie de mierda Porque se lo merece, así que bueno, tenemos este traje súper especial, súper mega, hiper grande y bonito Que por cierto nos hace tener mucho más sitio en el inventario, que eso viene muy muy bien Y bueno, pues a tope, por supuesto Y vosotros Espérate, espérate, ¿hay mis enemigos por aquí o qué? No sé dónde van esas peñas Lo voy a dejar ahí Paso a enfrentarme de momento con ellos, eh Si puedo ¡Hombre! ¡Oiga! 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 ¡Tengo atrás a uno! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ya te falla! ¡Me cago en tu padre! ¡Coño! ¡Bueno! ¡Fuera, fuera, 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 fuera de aquí ¡Fuerita de acá! Hostia, me han puesto muy fino, ¿eh? Vale, fuera Vale, esto hay que reventar Te puedes morir, ¿eh? Cuando tú quieras Vale 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 Muerto todos Aparte a este Vale ¡Y! Tío, cuánto aguantan, ¿no? Vale Coño, otro más Madre mía, no hay gente aquí ¿Ya está? Vale Uso esto Vale Muy bien Esto por aquí Eso está ¡Uy! Mira, botequín ¡Joder! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien ha venido eso! Vale Vamos a agregarle las armas Porque la verdad que ha venido Bastante bien Todos muertos, ¿no? Me han soltado todas las cosas, ¿no? Es importante Vale Abrimos esto A ver Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Perfecto No hay objetivo No me pone objetivo Un momento aquí ¿Qué hay, tío? Algo, mira Coño Ay, qué cabrón Estos son como más duros, ¿eh? ¡Ya! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡De pa' allá! ¡Cojones! ¡Qué carajo! Vale ¡Jolín! Por Dios Cómo resisten Los mierdas Estos, coño Vale Vamos a darme Otro chute, tío Muy bien Vale ¿De cargado está? Sí Vale Ah, pues qué guay ¿Se ha recargado? Sí Vale De al mismo sitio Nos dijo el negraco ese, tío Que había que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque tiene Ahí está Porque tiene muchos efectivos ¡Coño! ¡Hostias! ¡Oh, mira, abrí! ¡Coño! Déjame pasar ¿En serio me voy a enfrentar con hippies, tío? ¿De verdad? Uy Cositas por aquí ¿Qué entran aquí, tío? A ver, quiero verlo ¿Les podemos hacer la triquiñuela de por aquí? ¡Hostia! ¡Qué les pegamos! ¡Les vamos a pillar por la espalda! ¡Ah, no! Estamos por aquí Espera, 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 espera Pues se puede montar aquí Una menuda wea, ¿eh? Se puede montar aquí Siguen ahí, ¿no? Sí Vale Vamos a guardar Vamos a guardar un momentito, chavales Importante Importante, importante No llevo ni el tiempo de Maldita sea A ver Ok Eh Mira, 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 mira Si pongo esto ¿Vuelve la energía? No Madre mía Vaya matanza ha tenido que haber ahí Vaya puta matanza Eso sí Ahora me tengo que enfrentar yo A los bichos estos De aquí No esperaba menos, la verdad Hostias, tío Coño Anda que no son listos los Fuera, fuera Fuera, fuera Uy Mira, tío, ¿eh? Sin pierna Sin cabeza Quien agilitao, tío Ahí se escucha Uno tocho, ¿eh? Uno de los que explota Ahí está, mira, está allí Vale, cuidado Madre mía Vaya matanza, chaval Flipante, tío Vale Ahí Perfecto Vámonos Tiene que haber más aquí Por aquí Joder Ese está vivo Ah, pues no Pensaba que sí ¿Tú tienes algo para mí? Coño Tía Me la he encontrado de frente, tío Vaya el susto Objetivo añadido Están tientes Nada más que sale Dar por culo, macho Por aquí Vale Tío Vaya puta matanza, tío Vaya puta matanza, tío Ahí te quedas, amigo Ahí te quedo, amigo Ahí se quedó usted Antes de ir para allá Eh, ¿verdad? Nada igual En cuanto resolvamos este problema De estabilización heurística Podremos empezar a desarrollar Las capas de refigia A partir de los baños minerales Eh Habéis visto el grandullón Ese que ha pasado, ¿no? Vestido de militar Y todo ese rollo, ¿no? Vale Pues ese habrá que matarlo Lo más seguro Y tiene una pinta de mala leche Que flipas Pero bastante, ¿eh? No el típico mala leche Ah, no, no No, no, no Mala leche Mala leche Es por aquí Por parte Que yo quiero matar a este Está ahí, ¿eh? Ahí está Ah, pues mira Tampoco ha sido tanto Aparta, capullo Uh, pate Pate tú que viene otro Ah, vale Este otro no es nada Vale Gracias Un detalle ¿Ve esto no da? ¡Eheh! Dios mío Esto no de No, tío, no Deja de ¡Eheh! ¿Ve esto no da otra vez, tío? ¡Me cago de la puta! ¡Hostia, no! No, 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 no No me daré cuenta, tío Por el maldito estornudo Pártelo 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 el cuello Ahí estamos Ah, pero sí que vivo Es verdad Muérete ya Muérete ya Coño Pero cuánta gente hay aquí, tío Jolín Madre mía Venga Venga, ya está Coño Uy Dispara Vale, vale Vamos ¿Quién es? Coño ¡Ih! ¡Ih! Ya está, ¿no? Por favor Por favor Os lo pido, tío Vale ¿Qué tienes para mí? Aquí hay otro más Está ahí Este muere muy rápido Viene muy rápido para mí Pero muere demasiado, demasiado rápido Porque la verdad que Le doy justamente en las extremidades Y eso viene muy bien Vale La hueá que se ha montado aquí Está muerta Una cajita Vale Oye, no se ha perdido la casa Vale Le cargamos Recarga esto Perfecto 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 El sistema de amortiguación Construido sobre la protección Que rodea los bancos de pruebas De la efigie Debería bloquear la señal por completo Debería afirmar que de alta Toda la señal de alimento Aún la revisa Ningún sector fuera de los muros De protección Registra lo más mismo Si colocamos el viernes Dentro con la efigie Se sale de las gráficas Hemos pasado algo por alto No sé Si es así Tu dios nos ayude Eh Ha salido de ahí ¿A que sí? Sí, sí Yo creo que todo el mundo Lo hemos visto Vale Date un nodo Para entrar aquí Obviamente Siempre hay que gastar cosas Los nodos siempre se gastan Ahí está, ¿no? Está adentro Está ahí Voy a salir De para allá Coño Qué asco de bichos, tío En serio, ¿eh? ¿Ya está? Vale, venga Listo Esos Los enemigos Estos, tío Se matan Creo que con la cortadora Esta de plasma, tío Yo creo que es más rápido Matarlos así Creo Vale Antes de irnos de aquí Vamos a mejorar Creo Si tengo un nodo más de No sé cuántos nodos tengo Siete nodos Vamos sobrados Vale Esta puerta está cerrada, ¿no? Sí Vale Vamos a entrar aquí Y vamos a ir mejorando Más cositas Por supuesto Cositas, cositas, cositas Tengo siete, tío Bastante guay Vale La recarga importante Otra recarga importante ¿Qué es esto, tío? Secundario Somente el daño de disparos secundarios No me interesa Esto El ancho Efectivamente Y Quedaría lo secundario Pero claro Los secundarios Que no tengo ni puta idea De lo que es, tío A ver Mierda Vale Amigo Vale 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 Entonces esta Hostias Chaval Estas cosas no lo sabía yo Hostias Flipante, ¿no? Pues venga Vamos a mejorar secundario Vale Cañón de impulso Secundario Secundario Dos puntos de secundario Vale Ahí que se quedó Cañón lineal Podemos mejorar Un secundario Uno Dos Tres Y cuatro Y cinco, chaval Y seis Hostias Podemos mejorar casi todos, eh Increíblemente Pero Cierto Vale, perfecto Pues Listo de aquí, ¿no? Ya nos podemos ir de aquí Vale Eso sí Vamos a recargar cosas Recargado 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 Esto lo vamos a recargar Por supuesto Y seguimos Para adelante Eh Uy, que bien Vamos para adelante Una zona de guardado Vendría bastante bien, eh Vale Ya están los estúpidos Están los estúpidos Ahí hay uno, ¿no? A ver si se asoma alguien No sé si con esto muere o no A ver Sómate, tío Venga Somarse, coño Sé que estáis ahí Yo os he visto Venga Venga Salí No salís, ¿no? Ahí está Ahí vienen Vale Vale, venga Vale La habéis cagado Otra va Venga Ese tiene clavado El arma, eh La flecha esa, tío La lanza esa Uy Casi Venga Vale Le cargamos Un momentito Eh Coño ¿Y este? Hostias ¿Y ese hombre? Madre mía ¿Qué de peña hay aquí? A ver, a ver, a ver Ahí está Cúbete Para el carajo Vea Listo por peli Esto es para mí ¿No hay nadie más o sí? Creo que sí Ah, pues no Uy, pues pensaba que sí Pensaba que había Un Algunos enemigos más Perfecto Pues vámonos Hostia Uy, cuidado ¿Dónde está? Hasta ahí Perfecto Por ahí, ¿no? Vale, una zona de guardado Vale No sé cuánto tiempo llevo jugando La verdad Creo que lo vamos a dejar aquí Creo No sé cuánto tiempo De juego Nos tiene que quedar Muy, muy poco, eh Para finalizar el juego La verdad Vale ¿Cuánto tiempo llevamos? Hemos empezado a 7 y 9 7 horas y 9 minutos Y llevamos Y 31 Bueno Bueno Eh Sí, vamos a seguir más Sí, vamos a seguir más Vamos a seguir Sí, señor Efectivamente Hombre Eso espero Destruirla Mi único objetivo De nada Coño, me ha asustado Coño, ¿eso qué es? Ah, que los Los bebés estos Cabrones Carajo Esto para mí Esto para mí Esto para mí Ya ve Vale, si yo Paro No Mierda Mierda A ver Vale, 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 vale Esto va a estar complicadete Esto va a estar complicadete Porque la cuestión es que No me pilla ese Si no me pilla el otro Mira otra vez Desde el principio ¿Quién más? Vale Muerto, muerto Oye, que no quiero eso Coño Que quiero esto Ahí está Va muy rápido Uno Dos Claro, es que cuando Una vez ya he terminado Este Pasa Pasa el siguiente Efectivamente Vale, vale, vale A ver ¿Qué tengo que hacer, tío? Eso le da igual Es que atraviesas todo, tío Vale Vale, yo creo que es Vale, un momentito Ah, vale Y... Corre Vale Coño Hola, compañero Bienvenidos al A mi sitio Vale, muerto Viene otro Que otro se te dejan Que tracoño No seas pesado Amargado ¿Tú qué tienes por aquí? Perfecto, gracias Vale Es el siguiente Vale Tengo que darle De aquí no Tengo que darle Allí O sea Ahora No A ese no Ahí está Para que no me coja Para que no me coja Nada de mal, ¿no? Vale Aquí no hay nada O sea Aquí hay munición Vale ¿Dónde es? Es allí Vale O sea Le tengo que dar Ahora Uh, uh Corre Vale Coño Que grata sorpresa No No os esperaba La verdad No os esperaba Para nada Vale Muy bien Vamos a seguir Perfecto Vale Eh No me esperaba Nada Que viniesen esa gente Puta ironía Maldita sea Vale Uy Uy Te lo han Rebuscado Están muertos ¿No? Sí Vale Muy bien Vale Tengo que Ah Mira De aquí Coño Vale Gracias Y lo que hacer Ah Vale Tengo que Bajar Esto Polín Chaval Lo que tienen Montado Aquí Muy bien Ahora Cogemos Esto Uh Que de cosas Hay aquí Bueno Pues a ver Tampoco Había Te lo he dicho Yo te lo he dicho Más de una Ve Esos sustos Ya me estoy Currando De ellos ¿Quién va? Ah Vale Muerto Gracias Vale Uh Botequín Grande Me han dado Me dejas pasar Por favor Vale Coño ¿Qué está Pasando aquí? Vale 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 Tranquilo Vale Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí En este vídeo Porque esto le tiene Jolín Coño Con la peña Tú Vete para allá Uy Gracias Tú Vete Uy Gracias También Coño ¿Todo el mundo Tenéis cosas O qué? A ver ¿Tú tienes algo? No No Tiene nada Vale Vamos a dejar aquí Chavales Vamos a dejar el episodio Aquí Yo creo que es bastante Bastante interesante Increíble Increíble Tío Increíble Aparte ya está llegando Al final Final La verdad Espero que como siempre Os haya gustado Que os estéis gustando Esta pedazo de serie Este pedazo de juego Porque es que la verdad Se merece la pena Jogarlo Y bueno chicos Espero que Muchísimas Bueno Por cierto Muchísimas gracias Por estar todos los vídeos Ahí apoyando Muchísimas gracias De verdad Y nada Like si os gustó Di like si os gustó Nos vemos en el próximo vídeo Y nada chavales Pasar un buen rato Adiós